¿A quién le va a gustar que le hagan una cárcel en su casa, en su vecindario, en su municipio? A nadie nos gusta. Pues yo fui también con la misma percepción que tenemos todos, lo que yo conozco, ¿no? Pero yo que fui a verlo, vi un modelo totalmente diferente. Escobar ha dialogado sobre el proyecto con los expresidentes Soto Pérez, Alejandro Maldonado y ahora con Jimmy Morales. Mientras el gobierno de Guatemala, que es el rector del Ministerio de Gobernación, el responsable, no presente su proyecto para Guatemala, para Vianueva, para Matitlán o donde quieran hacer estos centros de reinserción, no haga su trabajo, ¿sí? Los demás solo podemos pensar lo peor, los miedos que genera esa condición actual. Desde agosto los vecinos organizados solicitaron una mesa de diálogo con el ministro de Gobernación y al ser recibidos les mostró el proyecto, por lo que esperan que la próxima semana se establezca otro encuentro para negociarlo. Nos preocupaba y nos preocupa el fracaso que otros modelos aquí en Guatemala han tenido. Cito concretamente el modelo de los años 60, que se implementaron las granjas modelo aquí en Guatemala. Recuerdan que las cárceles son catalogadas como escuelas del crimen. Si mi pueblo está de acuerdo, si mi consejo me lo aprueba, yo podré buscar alternativas a la propuesta del gobierno y puede ser inclusive que se haga una cárcel en Vianueva, pero producto de que es un proceso que cumple con los debidos pasos. Los vecinos rechazan que sea un terreno recreativo por el impacto social que dejaría y rechazan la imposición y la indiferencia de las autoridades. Seguimos hablando de lo que sucede a nivel departamental. Colocamos en pantalla entonces, bueno, más adelante vamos a estar dando la información de lo que presenta Prensa Libre. Pacientes que se encuentran recluidos en el Hospital Nacional de Reta Luleú se encuentran en situación de alto riesgo ante el colapso del área de cocina. Según el personal y algunos pacientes, esto se debe a que no cuentan con alimentos necesarios desde hace un buen tiempo. Aunque las autoridades ya tienen conocimiento, pues no han hecho nada para solucionar esta problemática. Veamos. Los mismos trabajadores están comprando los alimentos para los pacientes debido a que la situación ha sido difícil. No se cuenta con frijoles, mucho menos con huevos. Y ya se preocupa, pues, junto le hicimos da que aquí no hay de tapar al señor director, porque aquí hay de hablar la verdad, pues, para que se den cuenta el pueblo retaluleo que es solo mentira del santo señor, pues, no hay... No hay vida. No hay vida. Aparte de que no hay alimentos, los pacientes tienen que comprar sus batas cuando son intervenidos quirúrgicamente. Como sindicatos no actuamos en contra de la dirección, pero sí lamentamos la mala administración, ¿verdad?, y que no se pueda tener una solución. Seguimos desde hace ya meses con los paquetes de ropa que no hubo solución al final de cuentas, ¿verdad? La población está comprando su paquete de ropa para poderlas operar. No es para el personal, es para ellos mismos, para el paciente. Gilberto Morales, director del hospital, informó que se están gestionando algunos productos que no hay en la bodega de la cocina, pero que en los próximos días se vuelve a normalizar la situación. 6 de la mañana, 14 minutos, noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. 6 de la mañana, 15 minutos, gracias. A lo largo y recordemos hoy el ingreso del primer frente frío. Vamos a hablar de este hoy y otros temas luego de la pausa, en un ratito. Vienen las noticias internacionales, quédense con nosotros. Volvemos. Al regresar, justicia mexicana concede extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Además, mexicanos y estadounidenses vivieron con preocupación el último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Gracias. 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 Gracias.